Primero, reconocer el gran trabajo que está haciendo Ulises al frente de esta hermosa ciudad de Zacatecas. Sé, pero sobre todo estoy convencida que hoy más que nunca el lema de los zacatecanos está haciendo muestra clara de lo que está haciendo nuestro alcalde, que como lo dice nuestro lema, el trabajo todo lo ven. Llamaba a la unidad. ¿Qué pueden hacer ustedes en unidad a lo que dijo el informe de Iniciar? Bueno, sin duda yo soy una mujer convencida de que la unidad fortalece, pero sobre todo que el trabajo en equipo trae más y mejores resultados no solamente a la capital de este hermoso estado, sino a los 58 municipios del estado.